Yo creo que nos están persiguiendo porque nos hemos querido levantar entre todos los trabajadores que somos allí para reivindicar nuestros derechos, para reivindicar que al menos el convenio que tenemos de por sí muy bien armado se cumpla y que aquello que siempre estoy hablando con los compañeros de por qué no tengo derecho a las médicas, por qué si voy a un juicio y según las remuneradas las tengo que recuperar igualmente, por qué si me corresponden dos días por operación no me los dan, por qué si a todo el mundo le supe un sueldo yo no tengo derecho, por qué tengo que consentir que me traten como me tratan muchos días o muchas mañanas, por qué con la excusa de tienes que vender porque si no te vas a ir a la calle tengo que consentir que me traten mal o que me chillen o que me traten como no me tienen que tratar y me falten al respeto y básicamente creo que ese ha sido uno de los principales motivos, el reivindicar que somos trabajadoras pero que somos personas y que no tenemos por qué aguantar eso por un misero sueldo de 670 euros que al final llega un momento que ni te compensa el tener que aguantar todo lo que aguantas trabajando allí.